Hola chicos, bienvenidos a todos. Hoy llegó el día, lo voy a hacer, les había dicho que iba a ser el 1 de julio pero vamos a aprovechar y lo vamos a lanzar unos días antes, para que tengan un poquito más de tiempo para hacer este concurso. Ahora les voy a explicar cómo tienen que hacer, pero lo primero, lo más importante es saber que el premio principal es un Sonabo Reference 4 Studio completo, con el micrófono de medición y todo, valorado en 300 dólares, o sea, una pasada. El segundo premio va a ser el mismo soft, digamos, el Sonabo Reference 4 pero la versión de auriculares, que también está muy interesante y está valorado en 100 dólares, más o menos. Así que estos son los dos premios que te podés ganar con este concurso, así que un concurso genial, vaya, la verdad yo me gustaría participar, pero bueno, no puedo porque soy el que lo hago. Así que esto va desde la mano de la gente de Sonabo Reference el cual nos va a regalar estos dos soft, digamos, ¿no? Así que el concurso lo van a hacer ellos, el sorteo, digamos, ¿no? Entonces, aquí te voy a dejar un link donde podés entrar a las bases del concurso, que ahora yo te voy a explicar cuáles son. Así que vamos a verlo. Bueno chicos, las bases del concurso son muy sencillas, te voy a dejar un link donde tenés que entrar. Bueno, vas a acceder a esta plataforma donde vas a tener una serie de acciones que hacer, ¿sí? Por ejemplo, registrarte en la lista de correos de la gente de Sonawar para que te lleguen las publicidades, seguir a la gente de Sonawar en Instagram, seguir a 6 Cuerdas Solana en Instagram, estar suscrito al canal de YouTube y así, ¿no? Con estas acciones, ¿qué va a pasar? Vas a ir acumulando puntos, ¿sí? A medida que pasen los 14 días, estos puntos son acumulativos. Si vos, por ejemplo, hay una de las opciones que es compartir la publicación o lo que fuese, te va a dar tantos puntos. Si todos los días compartís la publicación, pues vas a tener más puntos, ¿no? Entonces, a final de los 15 días, con la gente que tenga más puntos, se hará un sorteo, ¿sí? Y el cual se saldrán dos ganadores de la mano de Sonawar, que ellos ya me lo van a decir a mí quiénes son los dos ganadores y lo voy a poner un vídeo y lo voy a decir, ¿sí? Así que nada, espero que te quede claro, te dejo el link aquí abajo y te deseo mucha suerte y nada, agradeceros por estar aquí. Esto es un poco en agradecimiento por los 10.000 suscriptores, ¿sí? Que bueno, fue hace un tiempo atrás, pero bueno, aprovecho este concurso para regalarles estos dos maravillosos premios que están buenísimos. Si no sabes qué es lo que hace Sonawar Refrain 4, te dejo aquí un link donde podés acceder a un vídeo que muestra un poquito cómo funciona y esto. Y nada, lo dicho, te deseo mucha suerte. Aquí abajo está el link donde podés acceder al concurso desde ya mismo, desde hoy podés empezar a participar. Y nada, mucha suerte y nos vemos en un próximo vídeo.